Aunque usted no lo crea, voy a hacer, voy a decir algo que lo analicé durante toda la tarde y lo escuché y lo escuché y yo sigo preguntándome de dónde sacaron esta idea. Ahora resulta, resalta y acontece que hay un cerco mediático en contra de Xochitl Galvez. ¿Tú ves un cerco mediático en contra de Xochitl Galvez? Sí, sí, sí. Hay un intento de censura en contra de Xochitl Galvez. ¿Quién lo dice? Más de uno. Bueno, quiero que escuchen a Héctor de Maul León, no es cierto, a Aguilar Camín, por favor, Aguilar Camín. Quiero que ustedes escuchen, espérense, pero es que tengo que describir lo que van a escuchar. Aguilar Camín en un programa de Foro TV que pertenece a Televisa diciendo que hay un cerco mediático en contra de Xochitl Galvez. Esto no es broma, es neta. Este fenómeno que la ha acompañado todo el camino, que es el cerco informativo que tiene, que ayer, hoy sucedió. Hoy, tú lees el discurso, ves lo que sucedió y es de domingo para lunes. Es una obvia nota de primera plana, de ocho columnas. Solamente el Reforma. Ve cuántos periódicos la traen. De los principales, yo te lo digo, yo lo vi. Bueno, usted dígame, ¿qué podemos decir al respecto de esto? Yo nada más no te voy a entender y lo quiero decir. A ver, ¿ahí? ¿Ya? Ok. No sé qué pasó, tuvimos aquí un tema de audio. Yo, honestamente, no sé, no sé de dónde lo saca, pero Héctor, Aguilar Camín, perdón. Con Leo Zuckerman, en el programa Es la Hora de Opinar, de Foro TV, se atrevió a decir que hay un cerco mediático en contra de Xochitl Galvez. Lo que hay que ver, lo que hay, de verdad, lo que hay que ver, lo que hay que escuchar. En Televisa, en Televisa, esto para mí es, esto es inaudito, lo que estoy viendo es inaudito, lo que escucho es inaudito, simplemente lo veo y no me lo termino de creer. Un cerco mediático en contra de Xochitl Galvez, cuando a cada rato se habla de la señora, ¿qué es lo que quería Aguilar Camín que se dijera respecto a Xochitl? Que había abarrotado la arena Ciudad de México en su evento. Y cómo es, es que es, es que cómo, a ver, ¿cómo es posible que no se atrevan los medios de comunicación a decir que Xochitl Galvez llenó un evento? Vean lo que tanto le importa, de verdad, lo que tanto, tanto le está importando a estos personajes. No es que Xochitl Galvez hiciera una gran propuesta, no es que Xochitl Galvez fuera, no sé, reconocida, no sé, no me puedo imaginar. No es porque el pueblo de México fuera a decir que Xochitl Galvez es su representante y que se sienten súper orgullosos de ella, no. Sino que Xochitl Galvez tiene un cerco mediático y no es el único que lo está diciendo. Ya hemos escuchado a ciertos personajes decir que hay un cerco mediático en contra de Xochitl Galvez. Xochitl Galvez, la candidata de Claudio X. González. Xochitl Galvez, la candidata del PRI, del PAN y del PRD. Xochitl Galvez ha sido tendencia en redes sociales. Xochitl Galvez es la candidata que más le invierta a sus redes sociales. Xochitl Galvez, a mí me vienen a reclamar por hablar de Xochitl Galvez porque dicen ya no le des publicidad. Xochitl Galvez, ¿neta hay un cerco mediático en contra de Xochitl Galvez? O sea, es que es un serio. Ahora, sale con Ciro Gómez Leiva, Xochitl Galvez. Con Joaquín López Obriga. En el Reforma. En Televisa o en NMás. La entrevistan a cada rato. ¿En dónde está el cerco mediático? ¿Qué es lo que realmente está pasando? Que su candidata solamente pega cuando se burlan de ella. Ese es el problema. Que las notas que salen de Xochitl Galvez, pues no, no son notas positivas. No todas. ¿Por qué no todas son positivas? Uno, estamos en campaña. Y dos, porque ¿a qué es lo que se le critica a Xochitl Galvez? El prompter. Y que ahora está estancada en el juego de las retas. Porque cada que sale en un discurso, alguien, no sé quién le escribe los discursos, no sé si son sus hijos, no sé si es Max Cortázar, no sé si es Arne, no sé quién sea el que le escriba los discursos a Xochitl Galvez. Pero el que le está escribiendo los discursos tiene un serio conflicto con los retos. Y es una estrategia añeja también, porque ya es una estrategia que conocemos de los periodistas y de los panistas de te reto a debatir mañana en mi casa y a ver si llegas. En debates no oficiales sabemos que Morena no se va a prestar a un juego de un debate no oficial, van a ir a los debates oficiales y punto. No van a ir a debates que no sean oficiales, ya también lo sabemos. Y ellos lo saben, pero lo que quieren es intentar demostrar una debilidad y decir es que no me aguantan, es que no pueden contra mí, me tienen miedo. Pero ¿quién le va a tener miedo a Xochitl Galvez? Xochitl Galvez en el tema de las retitas se está pues ahí poniendo la soga al cuello y ya lo hemos explicado. Pero querían, cuando ellos hablan de un cerco mediático, lo que quieren es que los medios digan lo que dijo el Reforma. Que cabecen, por ejemplo, como lo hizo el Reforma cuando dijo en este cierre de pre-campaña, si le dan permiso nos vemos en los debates. Lo dice la que tiene que pedir permiso a tres dirigentes de partidos políticos para ver si defiende o no a las mujeres y su libre decisión de abortar o no. Y me encanta porque ponen esta gran frase de aquí. Xochitl es otra vez Xochitl. O sea, ¿Xochitl en qué momento dejó de ser Xochitl? ¿O Xochitl Galvez se define por la capacidad que tiene para llenar o no los eventos? ¿Cómo defines a una persona? ¿Por los eventos? ¿O cómo está la cosa? Cuando hay la camino o cuando todos estos panistas simpatizantes de Xochitl Galvez en redes sociales dicen que hay un cerco mediático en contra de Xochitl Galvez, no están hablando de que los medios no están hablando de Xochitl, están diciendo que no están diciendo lo que ellos quieren que digan de Xochitl Galvez. Ese es el cerco mediático. No hay un cerco mediático, no hay censura en contra de Xochitl Galvez. Hasta los medios que no son a favor o que están a favor hablan, todos hablan de Xochitl Galvez, hablan de Claudio Hashem, todos hablan de ellos. No hay en este momento un cerco mediático, no existe ese cerco mediático. De verdad están completamente disociados de la realidad. ¿Qué es lo que hay? Que su candidata normalmente termina siendo motivo de críticas o motivo de burlas o su candidata termina siendo motivo de cuestionamientos o su candidata termina teniendo que ser nota porque ahora tiene que responder la tontería que hizo Marco Cortés, ahora tiene que dar la cara a ella por la tontería que hizo Chucho Zambrano. O sea, las notas que ellos quieren es que sean puras notas positivas a favor de Xochitl Galvez. Eso es lo que quieren. Cuando hablan de es que existe un cerco mediático en contra de Xochitl, lo que en realidad existe o lo que en realidad quieren es que todos los medios digan puras cosas bonitas sobre Xochitl Galvez. A ver, yo tengo una duda. ¿Quién debería estar diciendo en su caso ese comentario? ¿Max Cortázar o Aguilar Camino? Lo debería estar diciendo Max Cortázar. Entonces parece un lucero. Pero es que Max Cortázar también lo dice. O sea, todos dicen, entonces en el equipo de Xochitl dicen que hay un cerco mediático en contra de Xochitl Galvez. Yo neta no sé de dónde lo sacan. Hoy te metes a Google. Vamos a hacer el ejercicio para ver cuál es el cerco mediático de Xochitl Galvez. Vamos a hacer el simple ejercicio llano y simple para ver qué es lo que pasa, qué es lo que dicen los medios digitales. No, así nada más. Vamos a meterle aquí Xochitl Galvez. Aquí tan tan. Sencillito. ¿Qué es lo que dicen los medios sobre Xochitl Galvez? García Luna, lo voy a poner en grande. García Luna pone a pelear a Xochitl y a Claudia Sheinbaum. Xochitl reta a Sheinbaum en debate. No son iguales con el tema de Tatiana Cloutier. Luego asaltan a diputado del PAN tras evento de Xochitl Galvez en Michoacán. Roban camioneta de diputado en un meeting de Xochitl. Coordinador de campañas de Xochitl pide cuentas al PAN por el caso de Coahuila. Pactaron la presidencia. Este es el problema. Este es el problema de Xochitl Galvez. Aquí está el tema. Que cada que hay una nota de Xochitl Galvez, de las notas que existen, tienes a Javier Solórzano diciendo que los partidos le estorban a Xochitl. Aguilar Camín destaca el enorme discurso de Xochitl Galvez. Luego tienes esta que es la doble carga sobre Xochitl Galvez. Hay una nota relacionada con un robo a un diputado tras un evento de Xochitl, que es otra nota. Xochitl Galvez se reúne con Xochitl Lovers. Guardia Nacional irrumpe en evento de Xochitl con familia si esto pasa. Estas son las notas que existen en torno a Xochitl. Hay una cobertura todavía más completa. Reta a debates. La respuesta de Claudia Sheinbaum al tema del debate. Y Tatiana Cloutier. ¿Qué es lo que quieren que digan los medios sobre Xochitl Galvez? ¿Puras cosas bonitas? ¿A qué aplica lo mismo que con el tema del presupuesto? Y esta es una moraleja que Max Cortázar ya debería de saber a estas alturas. No por mucho hacer ruido, los medios te van a tomar en serio. No por mucho intentar llamar la atención, vas a subir en las encuestas. El tema de Aguilar Camín, el tema del de Max Cortázar, el tema de todos ellos con este asuntito del cerco mediático que no existe, es porque necesitan un posicionamiento positivo de su candidata. Porque los negativos de Xochitl Galvez son muchos. Entre los negativos de ella como candidata, más los negativos que se aventó encima por ser candidata de tres partidos políticos, particularmente de dos que están en el constante escándalo. Si no es el cárter inmobiliario del PAN, es el cárter de la trata del PRI. Si no es porque hubo una desbandada del PRI, es porque hubo una desbandada del PAN. Si no es porque Marco Cortés publicó un documento donde exhibe los acuerditos que no deberían de haber exhibido, pero que además sabemos que existen y que ahora cargan en contra de Xochitl Galvez. Si no es una tras otra, o sea, tanto Marco Cortés como Alito Moreno como Chucho Zambrano no están ayudando a Xochitl Galvez. Y no hay un cerco, hay un cerco mediático en torno a esas figuras, en torno a los acuerdos. Intentan todavía algunos medios no decir las cosas completas, decirlas a medias. Todavía existe ese intento por los medios de comunicación de cuidar un poquito a sus candidatos. ¿Por qué? No es casualidad. Porque los negativos de Xochitl Galvez son muchos. Están creciendo sus negativos en las encuestas. Y lejos de que crezca el posicionamiento de Xochitl Galvez como tal para tener una opinión que termine convirtiéndose en un voto, lo que está pasando con la cobertura de Xochitl Galvez es que es su propia candidata y las consecuencias de sus partidos los que evitan que pueda contrarrestar los negativos con positivos. Ese es el problema. Y eso no lo vas a solucionar criticando a los medios con un supuesto cerco mediático que no existe. Xochitl Galvez tiene espacio en todos lados. Nosotros incluso la hemos invitado y no nos ha dicho que sí. Hay interés por escucharla, claro. Pero lo que escuchamos es interesante, lo que escuchamos emociona. ¿No? El tema de las retas, ¿cuánto tiempo le va a durar? ¿Tres semanas más? ¿Y luego ahora qué va a hacer? Están dando tumbos en la oposición. Esa es la moraleja de esta historia. Están dando constantes tumbos en Xochitl Galvez. Simplemente no veo que den una estrategia contundente. No es que los partidos le estorben, es que la fórmula en sí estorba. El PRI, el PAN, el PRD estorban. Son una muy mala alianza, son una muy mala negociación. Y Xochitl Galvez no emociona, Xochitl Galvez no pega más allá del evento que le llenaron en la arena Ciudad de México y tantán. Y listo. ¿Cuándo vuelve a hacer notas Xochitl? Todos los días. ¿Por qué? Porque siempre están buscando provocar a Claudia Sheinbaum. Están buscando provocar al presidente. Las notas son esas. ¿Quieren que se hable bonito de Xochitl? Pues que Xochitl empiece a dar algo bueno de qué hablar. Porque los medios le están dando cobertura. Pero si con eso, si quieren que dándole más cobertura a Xochitl, de la que ya de por sí se le da, logren contrarrestar los negativos y eventualmente logren convencer a la gente de votar por ella, eso no va a funcionar con esta estrategia. Ser comediático no existe. Lo que existe es una candidata que no logra contrarrestar sus negativos y así le paguen a mil medios para que hablen bonito de Xochitl. La candidata simplemente no emociona.